Hola amigos seguidores, yo soy Ruy Pandolfo y voy a hablar hoy de como yo trabajo mis potros. Bien, después que el potro ya está tranquilo, trabajando dentro del torno, confortable, yo vengo a trabajarlos en la pista. Pero como vamos iniciar el caballo trabajando en la pista? Bien, yo a mis potros siempre los trabajo la primera vez o segunda o tercera por varios días solamente con el bozal en la cabeza. Yo no pongo el filete al principio. Bueno, a veces tenemos un potro que es un poco más complicado, un potro más ligero, más sensible, se asusta más con su entorno, puedo cambiar eso y venir con un filete. El filete nos da un poco más de seguridad al principio, cuando no conocemos el potro muy bien. Es importante, tenemos mucho conocimiento de nuestro potro, como le trabaja, como se comporta para salir afuera. Vean que estamos en una pista abierta que no es cerrada, entonces es un entorno más peligroso para trabajar con un potro, si lo traemos con el bozal. Me gusta tener mucho control, o sea, y flexión del potro lateral, que le obedezca, nos genera más seguridad esta flexión. Y me gustaría comentar otra cosa, que yo no vengo, tengo el potro en el torno, trabajando muy bien, manso, tranquilo, y veo que es el momento de traerlo hacia afuera. Yo no vengo la primera vez y lo monto acá. Tenemos que tener en cuenta que el caballo es un animal de huida, entonces cualquier cosa que tenga afuera, que le crie, le genere dudas, él va a huir. Entonces yo le traigo la primera vez acá afuera y no lo monto. Primera, segunda vez, hago trabajo pie a tierra acá afuera para que él reconozca el lugar. Por ejemplo, donde nosotros tenemos nuestro caballo, también hay gente que tiene caballo de salto. Entonces hay obstáculos en la pista y eso puede generar susto, miedo al caballo. Entonces lo traigo, trabajo dos, tres, variando de un potro hacia otro, el trabajo de piso. Después que tengo eso hecho, lo más que voy a hacer acá con el bozal, después de la flexión, es indicar que mi caballo vaya hacia la izquierda, espero que cruce las manos y dejo que camine. Que vaya hacia la derecha, cruce las manos y que camine. Tengo alguna duda con él, traigo el hocico, presiono mi pierna interna, el caballo acomoda las costillas, el caballo se queda quieto, lo suelto. Ahora tomé un poco más de tiempo porque estaba hablando con ustedes. Pero vamos a hacer de vuelta, el caballo frena, se mueve, sigo con el hocico torcido, se quedó quieto, lo suelto. Seguimos caminando. Lo más que voy a hacer, guiarlo hacia la izquierda, cruza las manos donde dejo moverse. Guio hacia la izquierda otra vez, cruza las manos, dejo que camine tranquilo. Puede hacer lo mismo del otro lado, a la derecha, cruza las manos, lo suelto. Vamos incentivar un poquito más, vamos a pedir al trote. Voy a estar un poquito más lejos y tal vez no haga sonido, entonces no voy a hablar. Cuando me acerque voy a hablar con ustedes. estar tan rápido, vamos a impedirle al lado. Voy a apoyar los colamos, vamos a impedirle al lado. Vamos a impedirle. Gracias. Yo creo que ustedes pudieron ver que siempre que tengo un problema, el problema es que yo digo que el caballo empieza a poner atención en otro punto y querer avanzar más velocidad, yo le traigo al costado, él frena y yo relajo. Así no tenemos que estar peleando con el caballo por frente, es mucho más fácil controlar el caballo cuando cambiamos su punto de equilibrio y le mostramos que podemos frenar, o sea, aquí él puede frenar y quedarse tranquilo. Cuando estoy moviendo el potro acá en la pista, yo no me preocupo con direcciones, con círculos, estar moldando el cuerpo de él, y sí, solamente guiando hacia la derecha y la izquierda. ¿Cómo yo hago para guiar? Barro mi mano a nivel y lo tiro a un lado, barro mi mano a nivel y le tiro al otro lado. A mi punto de vista eso nos ayuda mucho a trabajar caballo y tengan en cuenta, con caballos jóvenes, cuanto más despacio vamos con eixos, más temprano vamos a llegar.